¿Qué es el accidente de tránsito en la vía que el corregimiento de la marina conduce a este sitio conocido como Las Marías, zona montañosa del municipio de Tuluá? En este sitio una persona falleció cuando era trasladada al puesto de salud luego que sugera un accidente casero en una finca del sector. La víctima fue identificada por las autoridades como Margarita Rosa de Saldarriega. La mujer estaba siendo transportada en un vehículo al parecer Willis cuando llegó al centro asistencial sin signos vitales. Esto da la información que se puede presentar a esta hora desde el corregimiento de la marina y a esta hora donde las autoridades de tránsito hacen la inspección en lugar de los hechos para establecer las causas de este accidente que ocasionó la muerte, repetimos, de esta mujer identificada como Margarita Rosa de Saldarriega. Es la información de última hora que registramos en CNC Noticias. Continúen con su programación habitual. Gracias por ver el video.